Somos de espacio Y su cama de calor me llenaba Mi carita me acariciaba Y yo los labios te desgataba Con tu presencia me relajaba Y con tu voz me trababa Espero que te vaya mejor con tus nuevos amores Espero que te vaya mejor con tus nuevos amores Me marcho lejos para no caer en tus tentaciones Bendición amores, que te vaya mejor con tus nuevos amores Dile, dile que yo estoy pensando Mami, dile, dile que yo estoy pensando en ella